Comienza su mecánica el derecho Afuera el picheo de una bola sin extraer la cuenta Estaremos revisando la jornada en acción En Maracay, los Tigres reciben a los Bravos En Macuto, en la Guaira Cardenales Y en el Universitario, los Leones reciben a las Águilas del Zulia Conexión sólida hacia el Jardín Izquierdo La pelota se aleja, se aleja, se aleja A la zona de las emociones Luis Torrens le dice fuera de aquí a esa pelota Y de una vez, con un solo swing Magallanes se va arriba en Puerto La Cruz Tres carreras por cero, Gibón Bueno, lo estábamos adelantando Que esto va a ser una fiesta de batazos en Puerto La Cruz Son dos equipos que batean mucho Y sobre todo en este estado Y el campo corto con el mejor contrato a largo plazo Leña sólida hacia el Jardín Central Va a caer de hit A venir la cuarta rayita De este encuentro Responde también Daniel Mayora Hacer los dos roles Por más de cuatro años más Cuando pasen esos cuatro años Entonces Otani Sigue valiendo los 50 millones de dólares Solamente por lanzar O solamente por batear Leña ahora de gran forma El segundo Un out Al inicial Va a venir La rayita Para los caribes Pero qué clase De jugada iba a ser Edwin García Sí, una joyita Que nos acaba de regalar El campo corto del Magallanes Haciendo una belleza De atrapada en el campo corto Y luego La reacción rápido Para lanzar a segunda Porque no es nada fácil Vean el bote Que le da la pelota En un campo de grama artificial Y sobre todo Cómo lanzó el guante tan rápido Así que en esta jugada Tomás Telis Se envasa por jugada de selección Es puesto out De Erles Rodríguez en segunda Por la vía 64 Ya no te encarga Lenia Soli Hacia el jardín izquierdo La pelota se aleja Se aleja Se aleja A la zona de las emociones Robinson Chirinos Le dice fuera de aquí A esa pelota Y un honrón De línea Al jardín izquierdo Para ampliar La ventaja De Magallanes Ahora Seis carreras Por una Givon Bueno ya son Línea atravesada Hacia el jardín izquierdo La pelota Cada vez Va a ir a lo más profundo Amigos De B&M Spor No te valvino Van a venir Tres más Para el Swategui Y este juego Se ha puesto Seis carreras por cuatro Esto si es Un atravesado Givon Que fortuna El batazo Y como le pica La pelota A Albert Martínez Que tiene problemas Para atraparla Amenaza Magallanes Batazo profundo Por el jardín Centrada en la pelota Ah bueno De espaldas Sensacional Que clase de out Esto si es Un elevado De fantasía El sacrificio José Azúcar Robándose el show Batazo profundo Hacia el jardín derecho La pelota Se aleja Se aleja A la zona De las emociones Luis Sardiñas Le dice Fuera de aquí A esa pelota Y con este Honron Solitario Se acerca Anzuategui Hasta la O27 Givon Segundo cuadrangular Y llega a nueve Carreras impulsadas Luis Sardiñas Al primer Picheo agresivo Por el Campo corto El disparo Con drama Claro que si Pero la victoria De Magallanes Porque se Terminó Este juego De pelota Victoria Para los navegantes De Magallanes Siete Carreras por cinco Tampoco corto Tampoco corto Tampoco corto Tampoco corto Tampoco corto Tampoco corto Tampoco corto